La diputada del Partido del Trabajo en el Congreso de Morelos, Tania Valentina, consideró que los programas emergentes de financiamiento de la Secretaría de Economía son buenos pero insuficientes. Dijo que no considera al 40% de la población que vive en la economía informal. Por ello, sugirió al gobierno del Estado implementar un programa alimentario para las familias morelenses que se han quedado en casa sin ahorros ni reservas para enfrentar la cuarentena.